Hola, 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 osito y ositas, ositos, 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 ositas, ositas, ositas Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a mi canal, 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 canal Yo soy Lorena, para los que son nuevos por aquí Hoy les traigo un vídeo un poco motivacional, quitando las malas energías y diciendo frases positivas y todo eso Es un poco random y digo muchas cosas, pero espero que les guste, así que dentro, dentro, vídeo Hola, 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 hola ¿Cómo has dormido hoy? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Has estado cansadito, 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 cansadito? Bien, me imagino, me imagino, ha sido un día duro en el que te va a costar dormirte ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Te da miedo muchas cosas, el futuro, tienes pensamientos negativos No, 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 eso no puede ser, eso no puede ser, eso no puede ser Aquí estoy yo, 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 para quitarte Todos esos malos recuerdos que tienes, el pasado, el miedo al futuro Y el presente, el presente, el presente, lo más importante, recuerda Mira, primero, ¿qué te parece si vamos a encender una velita? Una velita de tantas que tengo yo aquí Ay, me encanta, porque las velas significan buenas, buenas vibras No lo sé, yo siempre enciendo una por la noche Y cuando me voy a dormir, la apago Porque estoy contenta, estoy bien conmigo misma Cuando enciendo la vela y me pongo a pensar Encima son aromáticas Unas huelen a vainilla Otras a buen ambiente No sé cómo decirlo Pero vamos a encenderla con estos fósforos Yo quiero que Tú seas consciente De que está bien estar mal De que es imposible De que es imposible Que todo el rato estemos bien Prácticamente no hay nadie que siempre, siempre, siempre esté bien Y vamos a encender esta velita, ¿vale? Antes de que me queme el dedo Vamos a encenderla Ahí está Perfecto Esta velita la vamos a tener aquí atrás, ¿vale? Para recordar Que mientras estamos hablando Va a estar esta vela aquí Y luego la vamos a apagar, ¿vale? Perfecto Espero que no se queme nada ¿Vale? Está bien estar mal Es imposible estar bien Todo el tiempo del mundo Todos los días Porque si no Eso sí que estaría mal ¿Vale? Nosotros somos personas Y tenemos emociones Tenemos alegría Tenemos tristeza La ira El miedo El miedo Es muy importante Controlarlo Para mí Tener miedo No sé Pero Me crea inseguridad Por eso siempre intento No tener miedo Hacerlo Hacerlo Aunque tenga miedo Pero hacerlo Porque el miedo no El miedo no puede sobrepasar Mis pensamientos Hazlo Hazlo Con miedo Pero hazlo Por favor Tú siempre Tienes que recordar Que no hay luz Sin oscuridad Por muy bien que estés Siempre va a haber algún momento En el que estés mal Si no Nunca va a estar Este Este gran esplendor Tienes que estar Desde abajo O estar desde arriba Y luego caer Eso Eso es la vida El yin Y el yang Dentro de todo lo bueno Hay un poquito malo Dentro de todo lo malo Hay un poquito bueno Mi madre Siempre me ha dicho Que no veas todo lo malo Siempre hay algo bueno Dentro de ese malo ¿Entiendes? Y desde ahí Siempre Le estoy buscando Las cosas buenas A los hechos malos ¿Entiendes? Y a mi me encanta Siempre recordarlo Siempre 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 Por eso te lo digo 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 Y debe de estar tranquilo Porque a todos nos pasa Todos tenemos miedo ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque somos personas Está bien llorar Está bien desahogarse Si necesitas hablar con alguien Para desahogarte Está súper súper bien Si no tienes a nadie Con quien hablar Prácticamente puedes hablar conmigo Me encantaría ayudarte Por eso estoy haciendo este video Para intentar ayudarte ¿Vale? Que todos tus pensamientos Negativos 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 Se conviertan en positivos Que hay luz Siempre Después De esta gran oscuridad Después 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 Mira ¿Qué te parece Si encendemos Un incienso Para mí Para mí Es de las mejores cosas Que hay también Aparte de la vela Es Es de Natura No sé si sabrás Qué tienda es Pero vienen un montón Es Bien aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Y vamos a encender Otro fósforo Este Para atraer Para atraer Pues buenas energías ¿Vale? Ahora vamos a hacerte Una cosita Que te va a encantar Para atraer Nuevas energías Y sobre todo Buenas 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 Cuando quiera Encenderse Claro Creo que no es así Creo que no es así Pero bueno Ahí Perfecto Y eso Va a estar aquí Todo 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 Rato Todo Rato Todo Rato Vale Esto genera Un omito Un omito Que Dar un olor Súper bueno Súper bueno Y muy relajante Perfecto Para estas Para estas charlas Que estamos teniendo Ahora mismo Sobre el mindfulness Sobre estos pensamientos Sobre la mente La mente La mente La mente La mente La mente No sé si verás El omito Pero Yo lo estoy yendo Perfectamente Que está saliendo 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 Vamos a ponerlo Por un ladito Vamos a ponerlo Por un ladito Bien Ahora Voy a estarte Quitándote Las malas vibras Malas vibras Malas vibras ¿Qué te parece? Bien Me alegro Vas a estartelo Quitándotelo Quitándotelo Quitándolo Quitándolo Y por si fuera poco Vamos a estarlo Poniendo En una cajita Para que esos pensamientos Nunca vuelvan A tu mente ¿Vale? Vamos a ponerlas Aquí 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 Vamos a estarlo Introduciendo ¿Ok? Y ponerlas Aquí 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 En esa cajita Tan bonita Tan bonita Fuera Fuera Las malas Energías Yo solo Quiero Buenas 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 Eso es Tienes Bastantes Bastantes Pero no te preocupes Que aquí Estoy yo Para quitártelas Quitártelas Todas 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 Tienes una cara Muy bonita Muy bonita Muy bonita Ojalá Ojalá Nunca Vuelvas a pasar Por lo que has pasado Pues nadie merece Todos esos pensamientos Negativos Que pasan Por tu cabecita Porque eres una persona Muy Brillante 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 Yo te admiro Te admiro Te admiro Te admiro mucho ¿Por qué? Pues porque has demostrado Que has podido Con esto Y yo sé que podrás Con mucho más 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 Por eso debes de seguir Nunca te rindas Que tú puedes Con todo Y con mucho más Tú puedes Confiar Confiar en ti Debes de tener Más autoestima Debes de confiar en ti En ti En ti En ti Confiante 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 Tienes que intentar Intentar Valorarte Tienes que valorarte Valorate 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 Debes de dormir Bien Conciliar el sueño No puedes pasarte Tantas Tantas horas Pensando 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 Entonces te exiges Mucho Descansa Tienes que descansar Descansar Liberar esa mente Liberala Liberala Vamos a hacer un ejercicio En el que quiero que Inhales 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 Respires fuerte 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 Y luego Lo sueltes Todo 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 Y que Quiero que sueltes Todo lo malo Que llevas en ti Vale Vale Todos esos pensamientos Negativos que hemos Nombrado anteriormente Vale Entonces Inhala Inhala Esperanza Buenas energías Motivación Sueltas todo El aire El dolor Esas lágrimas De nada Inhala 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 Te necesito Inhala 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 Exhala Eso es Eso es Eso es Una vez más Eso es Mantén 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 Esas energías Suelta 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 Poquito Poquito Poco Poquito Poco Pensando En todo Lo que has Soltado Soltado Eso es Eso es Espero que hayas Soltado Todas esas Pesadillas Todos esos Malos Momentos Del pasado Quiero decirte Que necesito Que te mantengas Y las personas Tienen que mantenerse En el presente Ahora El ahora Es lo más importante Ni el pasado Ni el futuro Que no nos avergüence Nuestro pasado Y que no nos atemorice Nuestro futuro ¿Vale? El destino Ya lo decidirá todo ¿Vale? No puedes hacer nada En cuanto al destino El ciclo es así No puedes hacer nada Así que Vive Vive por favor Vive la vida Vive la vida Si tienes que tomar Una decisión difícil Tómala Con seguridad Todo lo que hagas Con seguridad Que las personas Te vean Y digan Oye Sabe lo que hace Es una persona Decidida ¿Vale? Quiero que lo hagas Quiero que lo hagas Quiero que lo hagas Que no seas una persona Insegura Que tomes tus propias decisiones Porque es tu vida ¿Vale? Recuerda 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 por favor Siempre 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 Que eres válido Eres válido Aunque Aunque Hayas fracasado Aunque lo hayas hecho mal En algo Aunque hayas sacado Una mala nota En un examen Si no quería esa nota No pasa nada Sigue siendo válido Aunque Hayas Fallado En el deporte Aunque hayas perdido En esa competición Sigue siendo válido Porque Debes respetarte Porque Sigue siendo Una persona Y no eres un robot Que todo lo hace perfecto Y no todos los robots Lo hacen perfecto ¿Vale? Así que por favor Valórate 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 Quiero que Todas las mañanas Y todas las noches Por las noches No pienses tanto ¿Vale? Por las noches Solo Piensa que Mañana va a ser Un gran día Que va a ser mejor Que hoy ¿Vale? Que te vas a despertar Y cuando despiertes Quiero que digas Todo lo bueno Que vas a hacer hoy Que tengas un plan Y si quieres Ponte a escribir Ponte a escribir Las tareas Más importantes Más importantes Que tienes Por ejemplo Despertar Desayunar Que si tal Luego vas a sacar Al perro ¿Sabes? Por ejemplo Si te sientes mal O Estás sobrepensando Mucho las cosas Intenta Olvidarte 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 Y como Pues Dibuja Pinta Escucha Música Saca Pasear A tu mascota Lo que sea Dúchate O sea Toma una ducha fría Lo que sea ¿Vale? Crea un nuevo deporte Arma un puzzle Sal con tus amigos Todo para Distraerte Un momento Un poquito La mente Y que pienses En ti Y que pienses Que hay algo más Después de Tu mente De tus malos pensamientos ¿Vale? Yo quiero que pienses eso Pienses eso Pienses eso Pienses eso Hazte Respetar Valórate Que eres una gran persona ¿Vale? Eres una gran persona Has llegado hasta aquí Has llegado hasta aquí Y que tus ganas De comerte el mundo No te las quite Nadie Hazlo 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 Con miedo Pero hazlo Por favor Nunca te arrepientas De haber hecho algo De los errores Se aprenden De verdad Eso Lo tengo más que claro O sea Me pasa muchísimo Tanto en mi vida Tanto en los estudios Como en mi deporte Yo hago deporte Y hago Teniste mesa Bueno Ya está Y Aprendo más de mis errores De mis fracasos De mis derrotas Que de mis De mis victorias Así que Tenlo de su presente Y si practicas algún deporte Pues Espero que te haya dado cuenta De eso Si viene un pensamiento Negativo Ahora Quiero que cierres los ojos Y Pienses Pienses En algún lugar Agradable ¿Vale? Cierra los ojitos Piensa en un lugar agradable Si quieres Ponte una música Un ambiente Con pajaritos Cantando Lo que sea ¿Vale? Cierra los ojitos Piensa en eso Estate cómodo Relaja los hombritos Relaja 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 Tus párpados Cada vez Caen 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 Tus brazos Están relajados Sientes tu respiración Respira 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 Y en ese lugar Intenta No pensar en nada Intenta Estar bien Contigo mismo Tranquilo Si viene algún Pensamiento negativo Tranquilo Le vamos a invitar A ese pensamiento negativo Que se vaya Por su propia 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 Cuenta ¿Vale? Venga Inténtalo 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 Muy bien Muy bien Muy bien Esto me ayuda muchísimo Sobre todo por las noches Cuando ya he apagado el móvil También el móvil Crea mucho Mucha ansiedad Al menos A mí Tantas redes sociales Tantos mensajes Tantas influencias Me hacen pensar muchísimo Y las comparo conmigo misma Y entonces ahí es cuando Pierdo Pierdo el control Y decir ¿Por qué no soy como esta persona? Me crea inseguridad No tener el cuerpo como ella O no tener esta cantidad De followers O de me gustas Estoy poniendo ejemplos un poco tontos Pero es para que te des cuenta De lo surrealista que pueden ser las redes sociales En las redes sociales solo se muestra lo feliz que una persona es Nunca Nunca te vas a encontrar una fotografía en la que salgas mal En la que una persona salga mal Porque todos quieren lucir los mejores cuerpos Lucir los mejores vestidos Que si tienes la mejor cámara del mundo Que si no sé qué Para nada Para nada es la realidad O sea Redes sociales Es el antónimo de Realidad De vida Nada Por favor Que nada te influya Que todo fluya Y que nada influya Por favor Me estoy desviando del tema Lo siento Pero yo quiero que te des cuenta de eso Vale Mientras te iba a hacer un masajito Con esta cosita tan bonita Está fresquito Así que te voy a dar Un poquito 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 Por los pómulos Y yo quiero que cierres la carita La carita La carita Cierra los ojitos Los ojitos Los ojitos Así 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 Te has portado muy bien Me alegro mucho De haber hecho Esta Esta cita contigo Bueno Y vamos a bajar La velita Que hemos encendido Antes Con cuidadito Hasta luego Nos vemos Espero que te haya gustado el video Y suscríbete Para más contenido Chaito 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 Gracias.